Ante la entrada en vigor el próximo 15 de junio de la Ley General de Archivos y siendo Zacatecas la primera entidad a nivel nacional en homologar su legislación, se llevó a cabo el foro Zacatecas frente a la Ley General y Estatal de Archivos, en donde la directora del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación, Mireia Quintos Martínez, mencionó que aún falta mucho trabajo coordinado por realizar. No es suficiente trabajo que la parte operativa está haciendo, me queda claro que están haciendo milagros en algunos archivos e inclusive están sobrepasando sus límites porque es sorprendente que hay cosas tan largas que nos señalan ayer, mucho orden, mucha solidaridad, buenos equipos de trabajo, están haciendo con mucho, con poco, quiere decir en la actitud, entonces yo creo que hay mucho que rescatar, si tenemos la actitud aquí abajo, nada más falta que nosotros nos conectemos a ustedes y empecemos a trabajar, AGM empiece a trabajar, o lo que ahora va a ser el Consejo, empiece a trabajar con las autoridades para que podamos ver y permear ese conocimiento y materializarlo. La directora del Sistema Nacional de Archivos dijo que a nivel nacional se promueve el cumplimiento con la obligación de establecer los sistemas y estrategias que sienten las bases del desarrollo archivístico. Tú te dedicas a tu transparencia, hay una línea muy ligada, yo me paso allá y tú te pasas para allá y yo me dedico a los archivos, pero si vamos en sociedad, ¿en qué sentido? Tú tienes representación, tienes infraestructura y tienes un área de capacitación que está capacitando en archivos y algunos conocen de archivos y no nos cruzamos la raya, ¿eh? Ni yo para allá, no. Es simplemente cuatribar por el bien de esos estados. Entonces ya estamos trabajando ahí, en breve vamos a platicar con su órgano de transparencia para aterrizarlo y lo importante es darles estos mecanismos, estas formas de que ustedes se puedan profesionalizar y capacitar en la materia. Insisto, es un todo. Si ustedes no tienen el conocimiento de la capacitación, no van a poder cumplir con todo esto. Ni lo van a poder entender, mucho menos, a mí. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.